47 unidades nuevas de transporte público operarán en Cajemen, Nogales y San Luis, Río Colorado durante la primera quincena de noviembre, según lo comunicó Carlos Sosa Castañeda, coordinador ejecutivo del Instituto de Movilidad y Transporte para el Estado de Sonora. Hay siete unidades al final las que vamos a entregar, todas al sistema urbano para poder mejorarlas, son unidades a diésel, todas las que están. Estamos pensando en reactivar al menos dos rutas en San Luis, Río Colorado y dos rutas en Nogales y en el caso de Obregón también son dos rutas, las 16 y 17. Sosa Castañeda explicó que el servicio de transporte de las nuevas líneas 16 y 17 en Cajemen será operada por la empresa Tufesa, la cual integrará en una primera etapa 13 unidades 2025 que cubrirán la línea 17, mientras que a fin del mes de noviembre llegarán otras 14 correspondientes a la línea 16. Para las unidades al menos 20 tendrán algunos 90 millones de pesos, hay inversión de particular. En este caso las de Obregón es de un concesionario que se incorpora al servicio, es Tufesa, el que se incorpora al servicio de transporte urbano. El coordinador ejecutivo del Instituto de Movilidad y Transporte añadió que también se están haciendo negociaciones con el concesionario de las rutas 4 y 5 para incorporar 15 unidades nuevas y 10 más para reactivar la línea 2. Las rutas con las cuales también se encuentran en negociación son la 3 y la línea 8. Cabe mencionar que la línea 17 tendrá una ruta por la zona norte-sur y este-oeste, dando cobertura a 9 instituciones de salud y 91 instituciones educativas, mientras que la línea 16 dará cobertura a 3 unidades de salud y 55 instituciones educativas, con un recorrido por la calle Miguel Alemán, Michoacán, California y calle 400. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.